Con la Iclá presenta este domingo 16 de febrero ¡Grabajo del recuerdo! ¡Los felinos! ¡Los felinos! ¡Los pasteles verdes! ¡Los pasteles verdes! ¡La Sonora Santanera! ¡La Sonora Santanera! ¡Los felinos! ¡Los pasteles verdes! ¡La Sonora Santanera! Domingo 16 de febrero ¡Los felinos! Para más informes y reservaciones 760-398-8538 760-398-8538 ¡Baila del recuerdo!